Silvio Humberto Ríos Cárdenas era hospedado desde hace un mes por el esposo de Sandra Elizabeth Colzani Ojeda, de 50 años de edad, a quien este individuo asesinó ayer a eso de las 21 horas en el mismo domicilio, donde le habían prestado abrigo y otorgado comida, sin que hasta ahora se sepa el móvil del asesinato. La mujer murió anoche tras ser apuñalada por este amigo de su esposo, el cual llegó a la vivienda para quedarse por un tiempo, dado que no tenía donde alojarse y fue invitado a la casa por el esposo de la mujer. Sin embargo, el dueño de casa se encuentra hospitalizado desde hace 15 días, por lo tanto, hasta ahora no se sabe si había alguna relación afectiva entre el asesino y la dueña de casa, materia que está en plena investigación, lo cual fue comentado por la fiscal Miriam Pérez. Se trata de la muerte de la dueña de casa, a manos de terceros, la víctima presenta múltiples heridas cortopunzantes en todas partes del cuerpo y la policía estuvo haciendo el trabajo en el sitio del suceso, viendo las heridas que la víctima presenta y otros hallazgos que se encontraron en el domicilio. La víctima presenta múltiples heridas cortopunzantes, sí, la verdad es que fue una muerte bastante violenta. Sí, hay cercenamiento de algunos miembros del cuerpo de la víctima. De acuerdo a informaciones recogidas, la víctima fue encontrada por su hijo de 18 años alrededor de las 21.35 horas de ayer lunes en el dormitorio de su casa ubicada en calle Prat, de la población Bernardo Higgins en Mirasol, según relató una vecina de la víctima. Yo, mi vecinito, venía a buscar sus cosas para ir a entrenar y encontró al sujeto obviamente adentro y no sabía más o menos lo que pasaba. Después fue a su pieza y después el hombre ya no estaba. Y después fue a ver a donde la pieza su mamá y su mamá estaba ya muerta encima de la cama y horrible así. Salió persiguiendo al sujeto porque el hombre arrancó, pero no lo alcanzó ahí abajo, lo perdió. Y de ahí fue a avisar a otra casa más abajo. Y ahora está acá en mi casa, tiene un desequilibrio horrible. ¿Y los perros comunales que le pasó? No, es que acá se veía mucho el trago. Y yo creo que eso fue el gran detonante acá. Más tarde, cerca de las 22 horas, fue ubicado Silvio Humberto Ríos Cáceres, alias el chino de 51 años, quien fue sindicado como el presunto implicado en el crimen de la mujer, quien además habría confesado haber asesinado a la esposa de su amigo tras propinarle varias puñaladas. Se estableció que la víctima fue agredida con un arma cortopunzante que Carabineros logró incautar. Tras el control de identidad, efectuó al imputado como presunto autor de este homicidio, quien incluso habría mantenido sangre en sus manos y en sus prendas de vestir al momento de ser detenido.